Hola familia, hoy estamos aquí con un Yorkie, vamos a realizar el corte de Yorkie a tijera y además va a ser un corte a tijera que en este caso lo quieren cortar pero quieren cortar pero tampoco muy corto, es un poco un corte pero no corte bueno lo voy a explicar y además vamos a hacer el corte completo pero no lo vamos a hacer solo hoy, vamos a hacer hoy la primera parte en la que vamos a trabajar el cuerpo y este domingo la siguiente parte y hacemos la cabeza y vais a ver aquí como cortar el pelo de esta preciosidad y que quede pues eso, un corte no corte, bueno lo adelanto no adelanto nada y vamos al lío bien lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajarlo con tijera, con peine y tijera más en este tipo de pelo, un pelo así tan lacio, tan pegado, yo no podría trabajar en ningún caso lo podría trabajar al aire y evidentemente con máquina un pelo tan pegado es imposible que quede bien va a quedar como un tiro, va a quedar horrible, no hay narices que si lo entregamos más vale que sea de noche porque parece que lo hemos cortado medio borrachos ¿Cómo vamos a hacerlo? Mirad, el tema está, tiene que ser peine y tijera a navaja casi así, sin marcar nada, ahí un poquito, una pasada y vamos viendo cómo queda así sin tocar mucho, porque ahora mismo no lo quieren todavía cortar tanto ahí, vale y vais viendo cómo va bajando, no se va notando pero vamos manteniendo largo vamos a subir un poquito más importantísimo, no tocar, no cerrar la hoja porque este pelo se marcaría seguro así, avanzamos, trabajamos bien todo el plano lateral vamos una baja así raspando ¿veis? despacio de ahí, ¿veis? ese es el punto ¿vale? que en los yorkies además cuando lo hacemos pillamos ese punto de trabajar a navaja va genial, rápido y queda mucho mejor vale vamos avanzando igual pasa que claro tengo que entrar a contra porque si no, no me levanta el pelo trabajando bien con estabilidad el avance de la tijera cuando es un pelo así pegadito no importa tanto que quede exactamente el mismo largo porque cuando hay volumen se define y se marca esa diferencia de largos en estos casos de un pelo así pegadito ¿vale? que haya diferencia de largos no es tan tan importante ¿vale? lo realmente es importante es que quede un acabado pues así natural ¿eh? sin marcas eso es lo que vamos a buscar pero al ir pegado esa diferencia de largos no se va a apreciar no os digo que haya uno aquí y otro aquí ¿vale? que eso sí se va a notar pero que haya una diferencia de aquí a aquí un poquito a lo mejor de esa diferencia no vamos a apreciarla ¿eh? realmente es corte digo corte pero no es corte es corte ¿eh? pero es algo que tampoco es tan 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 si se va a apreciar por el acabado ¿eh? pues ya estáis viendo como va quedando pero la sensación es que no se ha tocado tanto simplemente se ha puesto orden al pelo y lo mismo también arriba navaja tocamos poquito o sea realmente estoy tocando mira de lo que levanto ¿veis? esas puntas ese es el largo que estoy quitando o sea no estoy quitando prácticamente el movimiento del pulgar muy suave para que no marque sin cerrar ahí avanzamos todos hemos trabajado lateral superior ahora estamos en intermedio y en el intermedio veis como va quedando aquí ¿veis? ya vamos dando continuidad eso de ahí ahora lo voy a quitar ¿vale? y veis como mira esto que hago bueno pues está levantando voy a quitar un poquito capa por debajo así navaja peino y ese pelo no me va a levantar tanto así a poquitos y veis como se va lo que buscamos ahí como difuminando ¿eh? al igual que cuando hay un trasquilón pues los trasquilones lo que vamos a buscar es esas marcas en el pelo es difuminarlos ¿vale? que no se noten tanto que te está gustando el vídeo vamos no me digas que no ¿eh? pero es que esto te va a gustar más todavía ¿eh? Men for Sun que tengo aquí de todo que es que estoy haciendo la compra que tenéis una pedazo promoción únicamente tenéis que entrar en la web que lo tenéis aquí en la descripción ¿eh? y poner el cupón en la tienda de Men for Sun y poner el cupón Hugo15 y tenéis un 15% de descuento con envío gratuito si el envío es dentro de España y Baleares por Dios por Dios por Dios para todos los productos para peluquero para peluquera para vuestros perros ¿qué más quiere? insecticida champú mascarillas colonias si es que tienen de todo por Dios Hugo15 hasta el 20 de junio aprovéchalo por Dios aprovéchalo yo voy a seguir cargando cosas voy a seguir cargando porque es que aquí esta oferta no me la puedo perder eso sí lo mismo pierdo hasta 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 el fisio vamos aquí intermedio posición de plano intermedio aquí todo entero empiezo termino vale y veis que manteniendo largo tenemos bastante largo pero con la idea de que me decía que quede pues y se ha acabado bien esto que me levanta ¿cómo trabajo eso? bueno pues lo trabajo quitando pelo de abajo capa de abajo quitando capas de forma que la grupa va a quedar más pegadita le doy quito el pelo y vamos viendo como va bajando un poquito más pues un poquito más vale y ahí lo tendríamos listo ahora ¿qué tendríamos? los perfiles esta parte la voy a dejar cortita la base del rabo y lo demás ahora os explico porque no vamos a cortar vamos a trabajar el perfil y dibujar líneas formas y demás sin a ver sin cortar por fuera vale eso de ahí que se ve vale con la de esculpir lo mismo trabaja aquí la navajita lo mismo y ahora este perfil quiero dibujar miren que bonita esta línea hay un poquito navaja quiero definir únicamente la línea sin quitar ¿veis? que poquito tocado pero justo para pues eso dar formita quitando muy poco o sea no siempre el tema está que no siempre cortar mucho significa cortar bien hay veces como este caso que cortando muy poquito conseguimos el acabado que buscamos bueno pues si con ese poquito no vale no necesitamos más pues no cortamos más si es que he tardado poco pues mejor para ti y mejor para el perro vale ahí esta zona vale y uno también ¿eh? veis como está todo perfectamente unido natural esto de dentro si lo voy a definir una gotita así vale y ahora vamos al perfil delantero vamos a hacer algo similar pero aquí quiero no solo definir la línea sino también el codo lo tenemos aquí y el perfil si os fijáis me baja hasta aquí tiene que ir hasta el punto contrario al codo hasta ahí entonces vamos a redibujar esta línea aquí una bajita hasta el punto contrario al codo ahí una baja suave suavecito ahí ahí va mejor bien así muy bien chiqui vale vamos aquí vale tocando muy poco vale pero lo justo y necesario para este pelo ese perfil se defina y saquemos la línea ese perfil con la forma vale como decía desde la garganta que realmente el perfil va desde la garganta hasta el punto contra el codo ahí vale estoy con la de corte pero muy poca presión incluso sin cerrarla del todo vale y ahora voy a hacer un poco el paso de esto de aquí de la parte de adelante al lateral quitando capas poquitos así mejor aquí y importante no queráis no queréis hacerlo de una esto tiene que ir poco a poco es decir darle un poco peinar y va a ir viendo ¿ves? ¿cómo? ya hemos marcado más punto contrario hemos de estar bastante definida la línea falta rematar el otro lado y mirar la diferencia de lo que hemos trabajado en un lado de lo que hemos trabajado en otro punto contrario aquí vamos para arriba una baja una bajita una bajita aquí aquí así ahí sin cerrar ese movimiento que hago ¿vale? que doy el toque a la línea que quiero dejar pero ese movimiento que hace que los dientes de la tijera levanten el pelo hacen como un poco el peine fuerza ese pelo aquí voy a empezar ahí para unir y dar continuidad con el lateral vale venga vale y en estos perfiles es cuando apenas habiendo tocado en el cuerpo como hemos visto hemos dado formita hemos bajado el pelo y hemos recuperado pues es una forma que había perdido por el mismo crecimiento del pelo a ver que te vea por delante un poquito aquí entre medias vale de aquí abajo del faldón que muy poquito voy a tocar no quiero subirle y perder o ampliar esta superficie que me va a dar una pata más larga gotita de patas y lo tenemos listo para que en el próximo vídeo hagamos la cabecita y veréis que fácil sabiendo lo que tenemos que cortar y como cortar eh ahí visto como en un momentito hemos cortado el pelo el pelo del cuerpo incluido perfiles por eso digo los yorkis son geniales se hacen cuando sabemos van súper rápido y sobre todo lo que decía que cortar poco no es sinónimo de hacerlo mal que muchas veces que nos liamos nos liamos nos liamos y nosotros mismos nos metemos en unos fregados por tener la sensación de que he cortado poco y algo mal hecho vale esto que me levanta no me gusta tijerita si me levanta ¿qué hago? voy a quitar capas por abajo un poquito por arriba al gusto salpimentamos al gusto un poquito y ahí está mejor listo apañado ya habéis visto que fácil que sencillo hemos trabajado un quiero y no puedo pero el acabado es cojonudo es buenísimo es tremendo esto esto es lo importante saber cómo de qué manera que te ha gustado o no te ha gustado pues dale una suscripción por favor y es que además comenta no me gusta todas estas cosas pero que encima quieres y te gustan estos contenidos pues ya tenés ahí eres peluquero peluquera y quieres mejorar Procana Academy que tienes clases de cortes de teoría de negocio directos ¿qué más quieres? 25 euros te dejo por aquí el enlace por Dios por Dios por Dios nos vemos chiqui que ahora continuamos nosotros nos esperamos hasta el domingo pero nuestra familia nuestros amigos lo vais a ver la cabecita y la terminación cuando en el siguiente vídeo este mismo domingo no lo perdáis ir cogiendo sitio palomitas refrescos lo que haga falta chicle goma americana pipa panchito vamos que nos vamos familia besos hasta ahora y adiós 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 erapia no lo perdáis Gracias por ver el video.